Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Dalavalle y te doy la bienvenida al noveno capítulo del curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Como habrás ido descubriendo a lo largo del curso, la vida es un gran viaje de descubrimiento, de conocerse a uno mismo, de aprender y de crecer. Y la disfrutamos muchísimo más cuando somos conscientes de nuestra realidad, de nosotros mismos y aquí la ley del espejo te puede ayudar y mucho. Así que quédate hasta el final porque te enseñaré qué es la ley del espejo, cómo puedes usarla para tu crecimiento personal y de sorpresa un bonus al final de este vídeo. Y si acabas de llegar a este curso no te preocupes porque aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces a los capítulos anteriores y aquí si quieres empezar desde el principio te voy a dejar el primer capítulo. Y ahora volviendo a la ley del espejo, lo que la ley del espejo afirma es que el mundo exterior actúa como un espejo de nuestro mundo interior en el que vemos reflejadas nuestras propias luces y nuestras sombras. No sé si te ha pasado alguna vez que estás triste y ves en general a gente más triste o ocurren situaciones un poquito más desagradables o al revés, que te levantas un día y estás súper contento y la gente te sonríe, la vida te sonríe. Pues parte de esa idea de que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Es decir, es como si la realidad fuese una pantalla donde proyectamos nuestro mundo interior, lo que nosotros tenemos adentro. Y así lo corrobora un proverbio zen que dice lo que sucede es lo que es, lo que hacemos con ello es lo que somos. Es decir, la realidad es neutra y cada uno de nosotros la percibimos o interpretamos de forma diferente en base a nuestras creencias o nuestra forma de pensar, nuestro estado de ánimo y nuestras experiencias previas. Y si quieres saber más acerca de las creencias, te voy a dejar por aquí el capítulo que habla sobre ellas para que lo veas luego. Aplicar esta ley en tu vida es una forma muy buena de conocerte, de darte cuenta de cómo estás viendo tu mundo exterior para luego ver qué es lo que te tienes que trabajar en tu mundo interior. Empiezas a observar todo lo que te ocurre como una fuente de aprendizaje, ya que el mundo exterior te aporta una información muy, muy valiosa para tu crecimiento personal. Y ahora dirás, ¿y cómo se hace? Bueno, pues lo que te dice esta ley es que cuando piensas en aquellas situaciones o personas que te producen rechazo, que no aguantas, que no soportas, que no te caen nada, nada bien, que te tomes un momento para parar, reflexionar y tomar conciencia y pensar qué es lo que refleja el espejo de mí cuando pienso en estas personas o en esta situación. Y puede ser que ocurran alguna de estas cuatro situaciones. Primero, puede ser que lo que te está reflejando el espejo de lo que no soportas de esa persona sea similar a alguna de las partes tuyas que no te gustan de ti, es decir, de tus sombras o de tu lado oscuro, aunque ni siquiera seas consciente de ello. Y eso no significa que tú tengas que ser igual que esa persona, pero puede ser que haya algo dentro de ti similar que no te gusta y te no toleras. Lo importante es que reconozcas por qué te molesta tanto esa actitud y luego lo trabajes. Aquí, por ejemplo, una recomendación que yo te hago para trabajarlo es aceptar que tú también tienes una parte que es así para luego empezar a sanarla. Segunda situación, puede ser que lo que te esté reflejando el espejo es lo opuesto a lo que tú eres, completamente el lado opuesto a lo que tú eres y no soportas de los demás. Por ejemplo, imagínate que eres una persona súper, súper puntual y no soportas que haya gente que sea impuntual. Aquí, como todo en esta vida, lo mejor es encontrar un equilibrio. No es bueno ni tanto en un extremo como en el otro extremo, sino encontrar un balance. Tercera situación, puede ser que lo que te muestre es lo que tú estás haciendo a terceras personas, aunque no seas consciente de ello. Por ejemplo, imagínate que no soportas que tu jefe te grite, pero a lo mejor tú en alguna ocasión has gritado a tus padres, por ejemplo. Aquí lo que te invita a hacer esta herramienta es que tomes conciencia de lo que haces para luego poder modificarlo. O cuarta situación, puede ser que tú hayas puesto unas expectativas muy, muy altas con respecto a una persona y te molesta muchísimo que esa persona no sea como tú quieres que sea. Incluso igual has llegado al punto de intentar cambiar a esa persona para que sea como tú quieres. Aquí el aprendizaje es aceptar a las personas y a las situaciones tal y como son. Realizando esto, empiezas a tener una mentalidad de lo que no me gusta de ti, me lo trabajo en mí y así empiezas a dejar de criticar, culpabilizar o responsabilizar a los demás de las cosas que ocurren, como por ejemplo, es que mi jefe o mi novio no cambian por mucho que les digo y en vez de eso los empiezas a ver como los grandes maestros que son, que la vida te los ha puesto delante para que puedas aprender aquello que necesitas para evolucionar y transformar la situación. Y es muy bonito porque puedes utilizar la información de tu exterior para transformar tu interior. Allí donde hay rabia, conflicto, enfado o algo que no toleras, hay algo donde trabajar. Y no significa que estés mal, pero significa que hay una situación contigo mismo que tienes que trabajarte. Ahí está la señal para que luego podamos empezar a tirar del hilo y trabajarnos para ver por qué nos pasa esto y luego con el fin de aceptarnos y transformarnos. Porque como todo en esta vida, aquí hemos venido a aprender, a crecer y a evolucionar. Y lo mejor es que cuando lo trabajas de forma consciente, empiezas a fluir y dejas de repetir mismos patrones. Es decir, dejan de llegar a tu vida esas personas o situaciones que te provocan ese mismo malestar una y otra vez. Porque ya lo estás trabajando, ya lo has aprendido, ya lo has transformado y es en ese momento cuando pasas página. Si tú cambias, todo cambia. Y aquí te voy a dar un ejemplo mío personal que además suele ser bastante común en la sociedad en la que vivimos. Y es que hace bastantes años atrás mi autoestima era muy muy baja. Me quería muy poquito y además yo no era consciente de ello. Consecuentemente lo que me estaba pasando es que estaba trayendo a mi vida novios que me querían muy poquito. Que con que me dieran unas migajas de amor para mí ya era suficiente. Y lo que me estaba pasando es que me estaba dando cuenta que yo eso no era lo que quería. Y tras varias parejas con este mismo patrón, porque además siempre era el mismo patrón, dije basta ya. Basta ya. Continuamente pensaba por qué me tocan a mí esta clase de novios. Y en vez de culpabilizarles a ellos por cómo eran y por cómo me trataban, es cuando descubrí la ley del espejo. Y empecé a pensar por qué estaba trayendo esta clase de novios a mi vida. Y ahí fue cuando me descubrí que era porque yo no me quería mucho. No me quería mucho. Y en eso entonces lo que me estaba pasando era que me volvía muy dependiente y muy apegada a estas parejas. Y además me conformaba con este aquel y con este otro. Y aunque de primeras fue muy doloroso para mí, porque claro, el darse cuenta de que no te quieres puede ser doloroso. Luego fue muy muy liberador. Porque empecé a amarme, empecé a cuidarme, empecé a priorizarme. Y ahí fue cuando empecé a sanar mi autoestima. Y así lo fui trabajando hasta que ya cuando veía a un chico con ese mismo patrón. Porque es que luego además ya los empiezas a reconocer. Decía, no, esto no es para mí. Yo ya he aprendido gracias a mis anteriores maestros. Yo ya he aprendido y he evolucionado. Y además sé perfectamente tanto lo que no quiero como lo que sí quiero. Yo quería y sigo queriendo una relación basada en el amor. Y gracias a todo este proceso tenía muy muy claro tanto la clase de novio como la relación que yo quería en mi vida. Y así fue que con el paso de tiempo la vida me lo puso delante. Y ahora tenemos una relación maravillosa, sana y llena de amor. Porque no sé si has escuchado que la vida no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas para aprender y evolucionar. Y es que es así. Y además hay un proverbio africano muy bueno que dice Cuando no existe enemigo interior, no hay enemigo exterior que pueda hacerte daño. Y queda una última parte porque la ley del espejo tiene otra cara. Y es que también te refleja tus luces y tus fortalezas. Y esto ocurre cuando por ejemplo estás o piensas en una persona o situación que te encantan, que admiras muchísimo, que te gustan muchísimo, muchísimo como es. Y eso te está reflejando algo que tú tienes dentro, que tú también eres en parte así. Y puede ser que lo tengas más o menos desarrollado, pero también son unas fortalezas que son potenciales a que tú desarrolles. Así que por todo esto yo te invito a que hagas el ejercicio de ver cómo es tu realidad. Debe que hagas como una foto a tu realidad a día de hoy, de tus relaciones, de tus circunstancias, en fin, de tu mundo exterior. Y primero empieces por ejemplo a apuntar a aquellas situaciones, personas o lo que sea, pues que no te gustan, que te molestan, que te dan rabia. Y las apuntes, las apuntes porque esto te da información valiosísima de aquellas cosas que tienes que trabajarte en tu mundo interior. Y después que hagas el mismo ejercicio, pero de aquellas situaciones o personas que te gustan muchísimo, a las que admiras muchísimo, de aquellas cualidades que admiras en esas personas. Porque eso también te va a dar muchísima información valiosa acerca de tus luces y de tus fortalezas. Y como sorpresa final, si no te lo has leído ya, te voy a recomendar uno de mis libros favoritos de desarrollo personal, que es La Ley del Espejo de Yoshinori Noguchi. Y es a través de una historia muy cortita, muy amena y preciosa, vas a poder asentar todo lo que has aprendido hoy de La Ley del Espejo. Y espero además que te guste tanto como a mí. Así que cuéntame en los comentarios si sabías algo de La Ley del Espejo y si la vas a poner en práctica. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo con que creas que le pueda venir muy muy bien. Y si no te quieres perder lo que toca en los siguientes capítulos, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo.